Gracias al buen salario que tiene en Alianza Lima y a los estupendos contratos que tuvo en el extranjero, Paolo Hurtado se puede dar el gusto de conducir un lujoso BMW Serie 1 valorizado en 60 mil dólares. Tal como detalló la página web Nitro.p, el caballito es otro de los futbolistas peruanos que es un verdadero amante de los buenos fierros. Es cierto que no llega a tener ni por asomo la millonaria colección de Paolo Guerrero o de Jefferson Farfán, pero cuenta con un gusto bastante refinado. La elección de este automóvil de alta gama es sin dudas una apuesta a ganador. Es juvenil, divertido y urbano. Las proporciones compactas, la línea del techo continua y el impactante dinamismo de sus líneas prometen agilidad y el placer de conducir a primera vista. El interior es moderno con una estructura precisa. Ofrece a los pasajeros más espacio que nunca, explica la propia empresa alemana. Con una mezcla de elegancia y un sello deportivo que caracteriza a los BMW, este modelo tiene un diseño inigualable y apuesta por un lenguaje progresista que lo distingue a varios metros de distancia entre la multitud de cualquier pista alimeña. Con su eficiente motor que cuenta con una potencia de 178 caballos de fuerza y la tracción delantera, utiliza tecnologías de punta en el chasis que garantizan experiencias de manejo llenas de dinamismo y agilidad. Con sistemas de asistencia del conductor que aseguran su seguridad y comodidad. Sobre esta nave es que Hurtado se moviliza en la ciudad. Nada que ver con sus tiempos en que utilizaba un Kia Cerato en su primera etapa en el Club Blanqueazul entre el 2010 y 2012. Todo tiene sentido, pues la condición económica del mediocampista de 32 años mejoró considerablemente cuando emigró al fútbol portugués. El Pacos Ferreira apenas invirtió 200 mil dólares en comprar su pase y lo recuperó muy rápido gracias a la buena producción de peruano. En el 2014 tuvo un breve paso por el Peñarol de Uruguay, luego volvió al fútbol luso para ser transferido al Reading a cambio de 850 mil dólares. Apenas un curso después, al no poder adaptarse a Inglaterra, retornó a Portugal para jugar por el Vitoria Guimaraes. Tras tres temporadas, se marchó a Turquía para defender los colores del Coniaspor. Luego de tres años, empezó su calvario. Pasó al locomotivo Plovdiv de Bulgaria, luego a la Unión Española y ahora a Alianza. En esas tres últimas paradas, las lesiones no lo dejaron tranquilo. Esta incómoda situación le permitió jugar apenas siete partidos en el torneo clausura, donde no pudo ganarse la titularidad con Carlos Bustos como técnico ni con Guillermo Salas con el banco. Para hacer más traumático su regreso a la Victoria, se encontró con una pelea con un referente como La Foquita. Ello lo perjudicó más de la cuenta, pues no contó con el respaldo del plantel. Sin embargo, más allá de los problemas, Paolo sacó provecho de sus casi 10 años firmando grandes contratos en el exterior para tener una cuenta bancaria importante que hoy le permite disfrutar de muchos lujos. Según estiman diversos medios de comunicación, su salario actual con los victorianos ronda los 15 mil dólares. Con esa cantidad, no pasa apuros, tiene asegurada a toda su familia y se da el gusto de conducir un costoso BMW que es la envidia de cualquiera. Además, en su garage también cuenta con una Jeep Commander de 50 mil dólares, razón por la cual el caballito no tiene necesidad de correr por las calles y solo lo debe hacer en las canchas. Su regreso a Matute se dio en el momento indicado, porque pese a sus molestias físicas, la vida le sonríe. Ganó en clausura y ahora está a dos partidos de conquistar la Liga 1 con el club de sus amores. Por si fuera poco, todavía tiene contrato por todo el 2023 con los grones. Dinero para seguir comprándose autos de alta gama no le faltará. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta el lujoso BMW que conduce Paolo Hurtado? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.